Fiscal Ernestina Godoy altera pruebas y siembra falsificaciones. Por supuesto. Se lo he comprobado yo. Tan es así que me ha querido involucrar hasta en secuestro. ¿Ya le dijeron que tiene listo su expediente? Sí, claro. Pero no desde ahorita. Desde el 2021 que le ganamos la ciudad. Ahí lo abrió. ¿Quién la debe sustituir? Alguien con capacidad y con calidad moral. Ya tiene.